Y bueno, vamos a cambiar de tema, porque fíjense que la noche de ayer los integrantes de la estudiantina veterana de la Ciudad de México realizaron su primera entrega de premios, los cuales llevan por nombre Galardón Diamante Caballeros de la Noche a la Excelencia Profesional. Entre los premiados se encuentran Rubén Cerda, Lupita Infante y nuestra compañera María Luisa Valdés Doria. Aquí le tenemos un poquito de lo que sucedió en esta ceremonia, que ella ahorita nos va a contar, pero de entrada muchas felicidades. Muchas felicidades y vamos a ver. Gracias. También ha participado en la historia de televisión, en cine, ha compartido créditos con la señora Silvia Pilar y con la señora María Elena Velasco. Y además fue el primer actor en encabezar una obra de Broadway. Quiero que sea muy guapa y tenemos la oportunidad de verla por cadena 3 en el programa. No lo cuentes, pero sí lo cuentas. Pero sí lo cuentas. Le den aplauso fuerte para esta destacada mujer guapísima. Ustedes sigan aplaudiendo, queridos amigos, porque yo sé que estamos muy contentos de tener y tocarlos y gozar a todas estas personalidades. Felicidades. ¡Felicidades que ama! ¡Mucho bravo! ¡Felicidades que ama! ¡Felicidades que ama! ¡Felicidades que ama! ¡Felicidades que ama! ¿De qué fue el premio? ¡Felicidades que ama! ¡Felicidades que ama! Dice mi hijo que por vieja, trayectoria, 22 años de carrera periodística. Gracias a la cuarentuna, se llaman ellos, son las estudiantinas veteranas que nos van a representar a nivel mundial a nuestro país. Y pues la verdad estuvo muy bonito, estuvo Rubén Cerda, Lupita Infante. Y les mando muchos saludos, el periodista Sergio Castelazo. Ah, que lindo. Colegas nuestros, por supuesto. ¿Y el premio con...? Lo dejé en mi casa, pero muchísimas gracias. Pero ¿cómo es? Es una estatuilla. ¿Ya que mañana lo traiga? Que lo traiga, ¿verdad? Pues le dije que ¿por qué no lo trajo? Pues si, pero lo que está ahorita, ya está en su casa, el premio... Pesa mucho. Pero mañana no lo traigo. Felicidades. Pero ya lo veremos. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.